No importa el estatus o la fama de un periodista, de todas formas las personas que quieren asesinar, que quieren causar daño, lo hacen, lo pueden hacer y lo pueden hacer en impunidad. Entonces es un ataque no solo a él mismo, también un ataque a su medio riguroso, a la jornada, del cual él era corresponsal en Sinaloa, es un ataque al periodismo en total en México, a todos los periodistas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.